La fiebre navideña ya llegó a Iquique. Novedades y clásicos en juguetes se pueden apreciar en las principales tiendas y jugueterías de la ciudad. Tanto papás como empresas e instituciones ya comenzaron a buscar, cotizar y comprar juguetes para regalar a los niños en esta Navidad. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que los niños piden para esta Navidad? Lo que la gente anda buscando son las Monster High, que ha sido el boom todo el año. O sea, partimos con el Día del Niño y no hemos parado. Nosotros lamentablemente en este minuto ya no nos quedan muñecas. Sí tenemos accesorios, ahí como tú puedes ver está la bañera de las Monster, el automóvil, una tipo cafetería. Y es todo lo que nos queda en este minuto y la gente insiste, insiste con las muñecas, pero muñecas ya no nos quedan. Además de las famosas Monster High, existen juguetes que no pasan de moda, como son los bebés que hacen distintas gracias. Las guaguitas estas que son las típicas, las que comen, las que hacen pipí o hacen caquita. Eso es como lo más novedoso. Para los niños están los muñecos Max Steel, que con los años no pasan de moda. Además de los skate, roller y colección de autitos. Para los niños que son más tecnológicos están los laptops, que enseñan a sumar, restar, hablar en inglés, entre otras cosas. Y los clásicos helicópteros y autos a control remoto. Buscando más muñecas, helicópteros, computador. Eso más buscando gente. Luces de navideño también. Pero para los niños específicamente lo que comen es gráfico. Niños, laptop, computador y juguete, autocontrol remoto. Como ven, variedad hay para todos los gustos. Solo se debe dar el tiempo de buscar bien, cotizar y tener suerte de encontrar lo que están buscando para los regalones de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!